Confirmar, entre los tres cuerpos recuperados hoy por las fuerzas de defensa de Israel en Gaza está el de Ron Sherman, sargento argentino-israelí, sobrino de León Gieco. León Gieco cuando había sido los días posteriores a los secuestros y al brutal ataque del 7 de octubre había difundido un video y ahí contaba que entre los secuestrados estaba Ron Sherman. Él estaba, 19 años tenía nada más, porque obviamente con muchos soldados israelíes están haciendo el servicio militar obligatorio y él estaba en una de las bases militares cercanas a Gaza. Una de las razones por las cuales pudieron asesinar a tanta gente los terroristas es que durante varias horas operaron sin soldados porque sorprendieron a los soldados de las bases cercanas a la franja. Él estaba en una de esas bases, es el que está ahí en el medio, este es un video que se conoció días después del 7 de octubre es el que, insisto, el que está en el medio de 19 años, él le escribe un mensaje a la mamá diciendo bueno, es terrible el mensaje que le escribe, ya están acá en la base, este es el fin, le dice te amo. Ahora, claro, después se conoce esta imagen y se confirma que había sido secuestrado con vida. En principio se cree llevado a Gaza como rehén. Bueno, en el marco de toda la locura y de todo el baño de sangre que están haciendo estos terroristas lo matan, evidentemente, ya dentro de Gaza y los soldados israelíes pudieron hoy recuperar su cuerpo junto con el de otras dos personas uno de ellos soldados y otro civil.